Así como se debate el origen del Fosol, el nacimiento de la preparación chiapaneca conocida como Cochito, se ha peleado por muchos años entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. El origen del Cochito ha sido algo muy transversado por la denominación de origen que todo mundo la quiere, pero en realidad, desde mi opinión muy particular, considero que el Cochito ha tenido diferentes interpretaciones, La denominación de origen, si es o no es Chiapacorceño, creo que es una receta de dominio público, no podemos ser sensatos en decirte que es exclusivamente Chiapacorce, porque Tuxtla también tiene una variación completamente diferente. Ni Chiapacorceño ni Tuxtleco, el Cochito es Chiapaneco, ya que en diferentes regiones de la entidad, existe una versión diferente de esta preparación, la cual es caracterizada por la carne y salsa o adobo que se emplea. Se utilizan diferentes chiles, no solamente encajarnos en el chile guaquillo o en el chile ancho, que son recetas, o más bien son chiles que se utilizaron para sustituir chiles originarios. Yo estoy detrás de una pista de un chile que se utiliza mucho en Tuchiapa, que es el que le ponen al cozol, pero ese chile es el que también se utilizaba para hacer cochito en Tuchiapa del Corzo. Esta receta fue compartida a alumnas en las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, donde se dio por finalizada la serie de talleres de cocina tradicional. Tuvimos el taller con las personas de como 30 elementos, dinero, cochito horneado. Bueno, cochito horneado, pero hoy que fue exposido a la brasa porque no teníamos órdenes aquí. Se trajeron sus ingredientes, cuejo, todo lo que es recado. De hecho lo utilizan para bodas, 15 años, bautizos y familiar. El cochito chiapaneco es el resultado del mestizaje en México, debido a la introducción de la carne de cerdo, la cual se logró después de la conquista. En la actualidad existe una infinidad de recetas de esta preparación y cada lugar tiene su forma particular de prepararla. Ha sido devolutivo todo, no podemos quedarnos con los chiles originarios de miedo a que su alza en costos es demasiado caro. Por eso sustituimos muchas veces o recorrimos al chile guajillo, ¿no? Que es un chile que ha dominado en muchas cocinas del estado y que ha tenido muy buena aceptación. Por lo tanto yo considero que el cochito es más una gama de chiapas para el mundo. ¡Para alerta, chiapas! Erich Andami 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 Erich Andami